Buenas tardes a todos, bienvenidos a la sesión número 28 de la Comisión de Edilicia de Espectáculos y Festividades. Siendo las 2 de la tarde, por 35 minutos del día viernes 31 de enero, damos por inicio a esta comisión y les quede un uso de la voz de nuestro secretario. Muchas gracias, buenas tardes. Empezamos con el registro de asistencia y declaración de quórum. Miriam Guadalupe González González. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González. Luz del Carmen Martín Franco, que está enferma. Blanquecela de la Torre del Barajal. Bertelena de Sinosa Martínez. Presente. Concentorio de Serra González. Presente. Y María Concepción Franco Luz. A ver. Sí. Si Gustavo está blanca, ahorita mañana. Ok. Estamos con los 4. Perfecto. Entonces te informo, presidente, que estamos 4 de los 7, por lo tanto hay pobre. Y... ¿Me pide que la voz de inicio, por favor? Dos de la placa son 35 minutos. ¿Con 35? Sí. Gracias. Pasamos al segundo punto, que es la propuesta del orden del día en su caso de aprobación. Punto número 3. Oficio por parte del ciudadano Juan Manuel Sánchez Jiménez, jefe de festividades, donde solicita, se revisen y en su caso se autoricen los siguientes puntos con relación a la Feria Tejabril 2020. Inciso A, compra de vehículo para la Feria Tejabril 2020. Inciso B, autorización para la Feria Tejabril 2020. Inciso B, autorización para que se contrate la empresa Producciones Vasquez González S. Oficio B, autorización para la Feria Tejabril 2020. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, como lo habíamos platicado ya en el comité de feria, traemos la propuesta para comprar el vehículo de la rifa. Normalmente se rifa un vehículo en el final de la feria. Entonces, aquí traemos las propuestas. Si quieres, adelante. ¿Quieres comentar? Las mismas que se subieron en el comité. ¿Quién? Que ya se eligió el automóvil, es el de la misa. En March. Y dos mil reyes. Entonces, quienes estén de acuerdo en que el vehículo que se compre, o que sea, se autoricen o ganan la cantidad de estos 162 mil 680 pesos a la empresa flocada con motriz de los altos S. ASB para la compra de un automóvil más carizal tipo March Active modelo 2020, mismo que será sorteado en el marco de la Feria Tejabril 2020. Si alguien esté de acuerdo, por favor, se la retrasó. Cuarto, lo puedo necesitar. Entonces, perfecto. Entonces, pasamos al punto número B, por favor. Punto número B, autorización para que se contrate la empresa Producciones Básquez, que sea ASB. Para la organización del circo. Igual, de una manera de decir, pues, ven en el momento, simplemente por el momento de la que podemos acuerdar y también. Se había hablado de que no podía retrasar, pero ya la ley ya se llamó a retrasar. Que se había 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 retrasar. No, no, de los días pasados. Ah, sí. Y la propuesta del dictamen sería que se autorice robar la cantidad de 275 mil pesos, más IVA, a la empresa Producciones Básquez González, que sea ASB, para la contratación del Gran Circo Básquez Hermanos, que se instalará en el núcleo de feria del 16 de abril al 3 de mayo, en el marco de la Feria Tejabril 2020. Bien, viene aquí ya la cantidad, perdón, el proyecto del que se va a tomar y la partida. Y se faculten los representantes del gobierno para firmar el colegio. ¿Quién está de acuerdo? Por favor, se va a firmar. Entonces pasamos al punto número 0. Ok, la solicitud para lanzar la licitación de contratación de juegos mecánicos para el FN de Papá. Adelante. Estos están solicitando que por afuera de ayuntamiento también se mande a hacer la licitación de juegos mecánicos hasta la cantidad de 1.000 y 200.000 pesos, que tengan sus propuestas y que prometen que les hagan su trabajo de licitación. Esto de solos lo pagamos. Sí. Sí, pero sale de las mismas entradas que todo eso. Más que por la cantidad del monstruo, se tienen que hacer las mismas entradas partes. No alcanza a pasar. No alcanza a pasar, también que se licite, pero no alcanza a pasar el mundo. La propuesta sería la siguiente, que el dictamen se autorice a facultar a la comunidad de adquisiciones de este municipio para que inicie el proceso de licitación pública para la contratación de juegos mecánicos que se instaurará en el título de feria en el marco de la Feria Tejabril 2020, del 16 de abril al 3 de mayo del año en curso, la conformidad de las bases que se realizan al presente. ¿Tú ya hiciste las bases? Tal vez aquí en este lección. Perfecto. Entonces, quien esté de acuerdo, su favor denle a la persona. Perfecto. Entonces, agotados esos puntos, el A y el C, pasamos al punto número 4, que son puntos varios. No sé si hay que ver si hay puntos más. Este... Bueno, bien, hicieron varios sesiones de dictamen. Perdón, sesiones de comisiones. Este, las plumas, tuvimos negociaciones en el C, pasamos al millón. Ahorita ya bajamos algunos costos. El total de la... De las plumas son 6,7474.062.41 en países mexicanos masiva. Y, este, había comentado que no han puesto mucho en la empresa. La empresa se llama CDC automático. Es el deber de DSB. Este, no sé si me voy a tomar si se suñecta o si quieren, porque quieren costumar. Ya viene. Eh, pues se lo realizo. A ver. Yo, yo, yo creo que antes, este, ya hemos visto varios. Ya se han visto varios, ¿verdad? Eh, los de las plumas, este es el mejor. No, una vez vinieron ellos. Aquí hay... Pero, pero... Pero, pero... Los de las que vinieron ellos, ¿verdad? Las que vinieron a la última. ¿Sí? Sí. Sí, son ellos. Sí. Ah, sí. Sí. Sí, sí. Ajá. Sí, nos hacen nada. Todavía la mañana... Este se nos iba a pasear un millón de pesos. Y, ¿de dónde? Bueno, te voy a hacer licitación. Pues, como licitación, sí, ellos son los que están haciendo todos. Se, se... Bueno, le digo, Manuel, que se preferiría que fuera con ellos, aparte de los tiempos y demás en licitación, porque ellos son los que han trabajado. Trabajan en algunas plazas de Guadalajara y de la venta. No hay ningún problema. Ellos han trabajado también en algunas ferias de León, a Pascale, a Guadalajara. A veces. Ellos han dado un muy buen servicio. Es una empresa reconocida. A veces las licitaciones son buenas, pero a veces atrasan. Ya pasan con los uniformes. Exactamente. Yo al menos, yo diría, aquí que somos los de la comisión, ya hay algo en la venta. Yo digo que sería bien mejor por esas personas que nos quitamos el resto. Exactamente. Digo, yo sí estoy de acuerdo en que se haga con la publicación directa. A ellos. Ajá. A ellos. Y sería subir una sesión de ayuntamiento a Jueves y a Rúdica 2. También. Yo estoy de acuerdo. Para que ustedes nos puedan platicar con la gente de sus opciones. Si están de acuerdo, entonces, les solicito levantar una. Perfecto. No sé si traigo algún otro punto, María. Ah. El chile. Gracias. Bueno, el tema del esporte. La sesión se habla del 30 de abril en la campaña de la inconsciente. Lo primero era que el contacto es el lugar, para ver si se ha hablado desde el recinto oficial. El otro año, no sé si se acuerdan, que fue en el Bipón. Y años anteriores era en el grupo de la Feria. La verdad es que el espacio, bueno, para ser más disuficiente, no hace más como que sea tan formal. En el 2017 se hizo en el Auditorio Morelos. Y quedó mucho más formal, fue un lugar cerrado, no había tanta tierra y era como más... ¿En qué meses? En la riqueza. En la riqueza. En la riqueza. En la riqueza de la riqueza. En la riqueza de la riqueza. En la riqueza de la riqueza. Ajá. Entonces, este, nada más que es en la tarde. Entonces, así como un lugar que, lo que nos tenemos que ver que para todo el sol, por el tiempo en el que se está ahí. Entonces, la propuesta sería hacerlo en el Auditorio Morelos, lo habíamos publicado por la regidora Miriam. Y, pues, nada más era para que ustedes también, obviamente, pues, si les agrada la idea de hacerlo ahí. Miran, Dania, que nos agrada o no nos agrade, debe de ser para la gente donde se sientan cómodos. Y tú, ya sabes que ayer hizo mucho calor, acá está mejor, yo creo que no hay nada. Sí. Bueno, en el Auditorio Morelos también, la verdad, hace un poco de calor por el día. O sea, porque, la verdad es que en la riqueza hace muchísimo calor, pero lo que hicimos, pues, era, obviamente, abrir las cuadras. En la riqueza de la riqueza de la riqueza de la riqueza. Más nada. ¿Dónde? Sí. ¿En dónde? En la terraza de la riqueza. Vamos a pagar, para que teniendo nosotros dos. ¿Dónde? Pues, nos gustan. Mire, la verdad, ¿qué es más? El Auditorio Morelos. No, la verdad, pues, Sara. Sí. ¿Te gustó? Sí, sí, sí. Bueno, a mí era. Dice que puso una, pusimos una, es que les pongo a jugar con muchas fotografías de cómo quedó. Mira, lo que pierdes es el convivio rural, mientras que están tumbando. Porque pusimos un entarimado, pusimos unas lonas, recusimos flores, los manteles fueron más normales, y decíamos esta vez que nos hicimos un canita, así es, o por hacer mejor un platillo, o un jufuete mexicano, para que sea, el problema del jufuete mexicano es decir que la jufuete va a parar, no sé cómo puede ser, no parece que el jufuete vicio. Entonces, si se hace un platillo para cada una de las personas, sería un poquito más normal, aparte de que se haga la sesión solemne en el mismo recinto, y pues hacerlo del jufuete, los reconocimientos a su vez, o sea, para no hacer como dos momentos. Obviamente tendría que terminar la sesión solemne, y ya después se salga el punto de reconocimiento. ¿Cuántas personas transforman? Normalmente eran 500 personas. No, si está bien ahí, no. Este es el coche. No, claro, es un poco tanto, un poco. Para la sesión solemne, necesitamos que se acorde con el jufuete. Ah, sí, es para su jufuete. No, es que no se puede hacer. Bueno, esa sería una cosa, y la otra es, yo le comentaba la refugía a Miriam, de la elección, tanto de los hijos, de reconocimiento al hijo ausente, como lo de la presidencia del mes. No sé si lo quieren hacer como una convocatoria hacia la ciudadanía, o si lo quieren socializar entre ustedes, regidores, y ver a quién se propone para darle el reconocimiento al hijo ausente. Tanto, tiene que ser un, o seguramente un hijo ausente de Patiglense, que haya destacado en algún otro tránsito. Antes, en una ocasión se lanzó la convocatoria, y se puso una fecha en línea, para que las personas de Tepa si tenían a alguien que proponer, ellos llevaban el público, y ya de ahí lo recibió. Sí, hubo muchos. Sí, hubo respuesta. Hay personas que no nos imaginamos que han destacado, y pues, esa vez sí fue la convocatoria, la verdad fue por elección a la Cique de la Piente. El mejor, ¿no? Ajá, y bueno, que la presidencia del mundo ya fue la infinidad. También la presidencia de la Piente. Ajá, bueno, o sea, se propuso Gaglio Gallego, si tuvieron de acuerdo con la mayoría de los rígados, pues, obviamente tiene que ser un dictamen, y subir la sociedad también, pero sí. Y también, o sea, de los rígados, o sea, si van a creer que se haga una convocatoria, por la dependencia, no sé si sea del turismo, por lo de ciudades humanas... Sí, de hecho, es un tema que tenemos que platicar, tú, Diego, Betí. ¿Qué opinabas tú, si lanzábamos una convocatoria para que la gente escoja el licorcentre, no nosotros? Sí, está bien. Ajá. A mí sí hace el licorcentre, oye, también. Es que también... Es una convocatoria, y que en la gente se vayan las propuestas, y ya, y las decidimos, pero no nosotros las decidimos tenerlos. ¿Qué hagan las propuestas? ¿Y las responsables, y saliendo por medio de... ¿Nosotros te quieres un? ¿De tal? ¿De tal? ¿De tal? ¿De tal? ¿De tal? ¿Por el turismo. ¿O podrías hacer una comisión colegial, de algún tipo de expediente, y hacer una convocatoria, ¿qué te parece? Sin problema. ¿Y para que la he escuchado a cabo, que ahora tenemos tiempo? Lo único que sí me gustaría es como hacer recinto para la sesión... Esto que sí se robó, lo del recinto, porque no están hechos los dictámenes y lo callan, se pusieron y lo callan. ¿Quién? ¿Por qué hay hasta el doble L? No, nosotros somos los periplegios. ¿O son periplegios? El problema es que entonces, si tiene una mirada. Ojalá, y se junten tres Zetas. O nomás, nomás doble L, ¿qué le hace? Entonces, quiere que lo hagamos como que también en el día de hoy, pues se nos va a ver un problema. Y también si les ha ganado, pues, que sean el otro turismo. No, pues, es que yo creo que es lo mejor de lo que tenemos. En el núcleo de la feria, el solazo. Es como... Es la verdad, o sea, ya por las... O sea, ya por las experiencias, o sea, si no he gasto dinero, así como que vuelvo a dar, porque es un poquito más formal, que a lo mejor le podamos meter, en lugar de pagar la renta a los asuntos. A ver, yo tengo una pregunta. ¿La fuerza es evidente que va? ¿Es gente de Tepa o gente que viene de Estados Unidos? ¿Gente de Tepa que viene de Estados Unidos? Así. No. Pero es de fuera, o sea, a mí no es fuera. La gente que... Pero de Tepa... ¿Se le viene de un poquito más? No hay dinero. No, es que confíbanlo, no es carabalito, no es chichar panero. Yo prefiero como comida mexicana. ¿Se recuerdan después de un poquito? Ya estuvo bien, pero había orden, imagínate, 500. Está, que me todo vale. ¿Qué te sigas? Bueno, ahí que pasada no fueron porque yo creo que fue que hicieron, pero como... Aparte de que no se le dio tanta dilución. Pero ¿cuántos te ponían? No, no, no. ¿Cuántos te hacen caña? Ya no, no. Ya no, ya no. Ya no, ya no. Ya no, ya no. Ya no, ya no. Ya no. Ya no. Ya no. No pasa nada porque donde quiera, bueno, vamos a hacer una comida de... Es que a mí el platillo formal me suena más un poco más formal, más, 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 pero... Y si sería formal sería en otro lado y ahí en el auditorio, por ejemplo, pues estaría bien con las carnitas. ¿Qué es? No, no, no. No, no. No, no, no. No sale que eso. Ah, chamoros. Riquísimo. ¿Quién vieron en la posada? Bueno, yo no sé quién fue. A mí me encantaron. Sí, la laja. Riquísimo. Todo el mundo fue un canado. ¿Y le cambias? ¿Le cambias? Ándale, chamoros. ¿Qué te parece, Daniel? ¿Empecé a hacer mejor el platillo? Formal. Bueno, igual, yo lo que hacía como más normal era por el plato. ¿Todo lo desecharon? No. No, eso ya lo podemos hacer. Ah, pero cuando tratamos, o sea, la lata, todo lo tienen en plato, ¿no? Ellos ponen un plato para hacer plato y con mi corrente, pero para estar... No importa. Pero como decían, ya podían desechar. ¿Y al desechar ya lo ponemos nosotros? Sí. No, 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 no. Está bien. ¿Qué les parece? ¿A mí si eres súper rico? ¿Qué les parece? ¿Qué le parece? O sea, hay más que un al desechar. Hay un consumador de la lata. ¿Pero tú haces más o menos? Sí, pues ponemos cotizaciones, tú hizo un... ¿En migra 2? ¿En migra 2? ¿No? ¿Y en la lata? ¿Están mejores todavía? ¿Dónde Miguel González... Mejor. ¿No se proban? Mejor. ¿No se proban? ¿No se proban? ¿De aquí? ¿De aquí? Sí. Una de las tallas mías que no tienes que ver y dos como a estos... No, por cáncer. ¿Por qué sopas? ¿Cómo es? ¿Tú no? ¿Entonces él solo tendrá 8 broncos? ¿No estás bien? ¿Cotiézalos con maquina? Para que ya vayan... Al tema, ¿por qué no cotizas? Bueno, estamos aquí todos los echándonos con él, si todos estamos ya en acuerdo, obviamente, y lo demás, por ejemplo, lo éxito, por así decirlo, los opacales, los almas, por lo demás, esa pudiera ser una opción, o todo en la larga. ¿De qué larga? Sí, de los mochalitos. ¿Es un mire? Sí, es mire. ¿Ah, no? ¿Pero ser lo más que lo voy a decir? Sí, es un mire. ¿Es un mire? ¿Es un mire? ¿Es un mire? Es un mire. Es un mire. Sí. Pero puede ser una vez cuatro lugares. ¿Está el mujer? ¿Está el ché? ¿Está? ¿Los hacen? No. La larga está riquísima. Bueno, ya nos platicamos de jubilas, por favor. Sí, ya. Entonces, les propongo esto. ¿Les parece? Sí, les propongo esto. Que nos demos la próxima semana para buscar opciones de cuánto nos cuesta, por ejemplo, la tablasa de anda, o algún lado, las vajillas, o todo lo que hemos sacado aquí, para hacer algo diferente, y lo metemos en la sesión, pero la namera está bonita, y no está cara. La namera está bonita y no está cara. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y está súper bonita. Estaba muy breve. O sea, se quiere limpiar. Vamos a tomar porque van a los tequil, los dos tequil. y no está bien, las que hacen que se quede limpio. El tequil. El tequil es el de la mañana. Porque igual está bien, porque sería la posición de dos. Bueno, tú. Sí, sin problema. Sí, eso es el tema. Lo terminamos en la… ¿Ya cuáles? Sí, es casi como de… Sí, la convocatoria… puede indicar los vasos para que… es que… y eso sí ya tiene que ser… ¿Para qué es la...? ¿Para qué es la...? ¿O tiene que hacer? ¿Por qué? Sí, pero ella dice las vasos que… ¿Eso es la que va a ser cuando la se hace? ¿Es una resolvía con ese? No nos vamos a andar. Tiene que ser para colegiarlo. Sí. Al poco. Ya me lo sabía. ¿Cuántos productos tienen? Va a ser uno, Grety, y uno extranjero, ¿verdad? Sí, pueden ser dos. Uno puede erradicar al extranjero y uno aquí por lo que haya destacado Sí, es que erradiquen al extranjero y por eso es el rico Pero no es extranjero que salen de su rastro. No. No. No pasa nada. No. Por último, por el recorrido por el recorrido de la España. Ya lo tengo de tránsito. Y las fechas que se proponen es el 16 de abril al 13 de mayo con tres horarios a las 10, a las 12 y a las 17 horas. De excepción del 27 y el 29 y el 30 únicamente a las 10 y a las 12 horas. ¿El qué? Son tres recorridos diarios de 16 a 3 de mayo a las 10, a las 12 y a las 5. Excepto el 27 y el 29. Ok. A ver. A ver. Ese no va a sesión, ¿verdad? No. 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 Ya está. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. No. Sí, es aquí otro. Nos vamos a la clasura. ¿Me llamo la hora, por favor? Claro que sí. Siendo las 12 de la tarde nos ha 14 horas con 55 minutos. Vamos por terminar esta reunión número 28. De excepción su visibilidad. Muchas gracias. Gracias a todos.